¿Qué tal? Mi nombre es Michael Mitrovich, soy profesor de la Facultad de Arte y Diseño de la PUCP. Este semestre 2024-2 estoy ofreciendo el curso Arte, Visualidad y Sociedad de la especialidad de grabado, pero que está abierto a cualquier estudiante de la universidad. El código del curso es 2ART14 y la sumilla dice lo siguiente. Se trata de un curso teórico que aborda los contextos de la práctica artística en relación con las diferentes problemáticas sociales, políticas y culturales del siglo XX y XXI. A partir del análisis de la producción artística vamos a estudiar cómo se ha ido configurando la realidad social actual y la respuesta de las prácticas artísticas al medio en el que se produce. Esta vez el curso va a tener un contenido particular, pues lo vamos a desarrollar trabajando con la Biblioteca de Ciencias Sociales de nuestra universidad, donde se aloja la colección del sociólogo Denis Zulmont, una colección de folletos y afiches vinculados con el movimiento popular de la segunda mitad del siglo pasado. El curso entonces va a trabajar con la colección Zulmont interrogando el lugar que la gráfica en particular ha ocupado en la movilización social política de distintas organizaciones del siglo pasado. Les invito al curso, se va a dictar los jueves de 9 a 12 y ojalá que se animen a participar. Gracias por ver el video.